Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. Hoy les voy a enseñar a tejer este que se llama punto inglés. El punto inglés es un punto elástico, muy elástico, muy fácil y muy bonito. Fíjense bien. Bueno, para tejer el punto inglés necesitamos un número de puntos par, ese es el único requisito. Yo aquí monté 20 puntos considerando que tengo dos puntos de orilla, uno al principio y otro al final. El punto inglés es muy sencillo, tiene una vuelta en realidad, pero bueno, vamos a tejer, vamos a empezar a tejer y primero necesitamos una vuelta de preparación. Esa vuelta de preparación, fíjense muy bien cómo es. Aquí en el caso del punto inglés sí paso el primer punto sin tejer, sí, sí lo paso sin tejer de una aguja a la otra. Ahora vamos a hacer una lazada, deslizo un punto y tejo de la aguja izquierda a la aguja derecha, pero lo voy a deslizar no tomándolo como si fuera del derecho, sino que al revés, como si lo fuera a tejer del revés, lo tomo y lo deslizo. Ahora el punto que sigue lo tejo de la aguja derecha. Otra vez hago una lazada, deslizo un punto y tejo el que sigue de derecho. Lazada, deslizo, acuérdense como si fuera a tejerlo del revés y tejo de derecho, lazada, deslizo y tejo de derecho, lazada, deslizo, tejo de derecho y lazada, deslizo y tejo de derecho. Eso lo vamos a repetir toda esta primera vuelta que es de preparación. Esta ya no la vamos a hacer, es la única vez que la vamos a hacer. Otra vez lazada, deslizo y tejo un punto de derecho. Y en este caso el último punto, el punto de la orilla, lo voy a tejer de revés. Y ya terminamos esa primera vuelta que es de preparación y solamente la vamos a hacer en esta ocasión. A partir de aquí vamos a continuar con la vuelta que va a hacer el punto inglés. Entonces, fíjense bien, esta es la vuelta que vamos a repetir constantemente. Mi punto de orilla lo deslizo de derecho. Ahora hago una lazada, deslizo el punto que sigue, tomándolo como si lo fuéramos a tejer de revés, no, así, así no, hacia adentro y lo deslizo. Y ahora los dos puntos que siguen, el de la basta y este otro derecho de aquí, los tejo juntos. Entonces, lazada, deslizo un punto y tejo dos puntos juntos. Otra vez, lazada, deslizo un punto y dos puntos juntos. Lazada, deslizo un punto y dos puntos juntos. Otra vez, lazada, deslizo y dos puntos juntos. Se fijan, lazada, el que deslizo es el que tengo de revés, precisamente aquí se ve. Ese es el que deslizo. Y los que tengo juntos son la lazada de la vuelta anterior y el punto de derecho. Entonces, lazada, deslizo y tejo dos puntos juntos. Y lazada, deslizo, tejo dos puntos juntos y termino con un punto de revés, el de la orilla. En este caso, si lo tejemos de revés. Siguiente vuelta. Vamos a hacer exactamente lo mismo, fíjense bien. Bien. Empezamos con el punto de orilla que lo vamos a pasar. Lazada, deslizo un punto y tejo dos puntos juntos de derecho. Lazada, deslizo y dos juntos. Lazada, deslizo, dos juntos. Y esta es la vuelta que forma el punto inglés. Tres. Siempre vamos a repetir exactamente lo mismo. Lazada, deslizamos y pasamos. Y tejemos dos juntos. Lazada, deslizo y tejo dos juntos. Y lazada, deslizo y tejo dos juntos. Y el último lo tejo de revés. Y así vamos a seguir repitiendo esta vuelta. Al principio no se distingue bien lo que estamos haciendo. Pero vamos a tejer varias vueltas más. Por lo menos unas cinco o seis vueltas más. Y entonces vamos a ver ya cómo se forma realmente el punto inglés. Que es un punto elástico y muy elástico. Entonces vamos a repetir esta vuelta, esta misma vuelta varias veces, cinco o seis vueltas. Y las veo para enseñarles cómo va quedando. Bien, aquí ya se distingue perfectamente cómo va quedando el punto inglés, ¿sí? Es un punto que queda muy abullonado, muy pachón. Si pasamos el primer punto sin tejer, nos queda muy bonito el borde. Nos queda muy parejo. Y si tejemos el punto de orilla del final de cada vuelta, siempre de revés. Nos queda muy bien el otro borde, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, esto lo vamos a seguir repitiendo y repitiendo todo el tiempo que nosotros queramos. de acuerdo a lo que estemos tejiendo. Si es, no sé, una bufanda, bueno, pues, no sé, un metro y medio, dos metros. Lo que ustedes estén haciendo, ¿sí? La diferencia entre este, el punto inglés y el elástico 1-1, el elástico 2-2, es que este queda muy gordito, ¿sí? Muy suavecito, muy pachón. Esa es la diferencia. Es muy bonito, queda, a mí me gusta mucho, en especial para, por ejemplo, ropita de bebé. Y queda muy suavecito, ¿sí? Los, los resortes con punto inglés quedan muy suaves y eso los hace, pues, muy propios para, para prendas muy delicadas. Ahora, ¿cómo lo cerraríamos? Si vamos a cerrar, ya terminé yo lo que voy a tejer, ¿qué hago para cerrarlo? Fíjense bien. Para cerrar, entonces, simplemente deslizo el primer punto, no hago lazadas, ya no voy a hacer lazadas. Tejo el que sigue, que está de revés, pero yo lo voy a tejer de derecho y lo remato. Monto el anterior sobre él. Ahora, los dos puntos juntos igual los tejo de derecho y remato. El que sigue de revés, yo lo tejo de derecho y remato. Si cerramos todos los puntos de derecho, nos va a quedar mejor el borde del final que si cerramos tejiendo el punto de revés como está de revés. Por eso es que lo tejemos y lo cerramos de esta manera. Ahora, todos los puntos se van a cerrar de derecho. Los dos puntos juntos, si los tejemos. Lo único que ya no hacemos, en este caso, cuando estamos cerrando, es la lazada. Esa ya no la hacemos. Bien. Ahora, el punto de revés lo hacemos de derecho. Los dos puntos juntos, el de revés, dos puntos juntos, el de revés, dos puntos juntos. Ay, perdón. No, no rematé este de revés. Ya está. Dos puntos juntos, y el último, en este caso, ya lo hacemos de revés. Y ahí está ya. Y entonces, el borde nos queda muy parejito. Si lo hacemos de otra manera, si hacemos el punto de revés de revés, no nos va a quedar así de parejito. Entonces, por eso es que cerramos todos los puntos, todos del derecho. Ok. Entonces, bueno, este es el punto inglés. Y es el punto inglés tradicional. Aquí tengo otra muestra que he tejido un poquito más. Pueden ver también que es absolutamente reversible. Se ve igual por ambos lados. Repito, queda muy suavecito, muy pachoncito. Entonces, bueno, pues ya aprendieron a hacer el punto inglés. Espero que hayan sido claras mis instrucciones. Apliquen su imaginación y, pues, invéntense algo que tejer ahora con punto inglés. Sigan tejiendo. Adiós. 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 Adiós.